Afirma el regidor de Extracción Panista, Jesús Cetina Tejero, que no se debe solapar a ningún funcionario del gobierno. Esto tras preguntarle su opinión sobre la denuncia en contra del director de la Policía Municipal, Eduardo Gutiérrez Sánchez, sobre el saqueo de piezas de vehículos en el corralón de tránsito. Bueno, yo creo que esto tiene que ser el conocimiento del presidente de la Comisión de Seguridad. Él es el que tendrá que abocarse a esta situación. En el caso que así fuera, yo soy sincero, yo no he escuchado ese comentario. Sin embargo, por supuesto que el cabildo de tener conocimiento de esto y de que el comisionado de la Seguridad Pública en este cuerpo colegiado, pues también nos los haga saber, pues por supuesto que no se solapará este tipo de acciones. Te repito, no tengo conocimiento. Sin embargo, pues son actitudes que de repente se prestan a realizarse y que pues tienen que ser el conocimiento también de la superioridad, en este caso del director, para que él también pueda tomar cartas en el asunto. Asimismo mencionó que en años anteriores se había registrado una situación similar que incluso le costó el puesto a un integrante del cabildo, por lo que dijo debe investigarse para llegar hasta las últimas consecuencias. Yo recuerdo en el 2000, cuando me tocó ser director de la policía, hubo un escándalo en este sentido y hubo un regidor involucrado y tuvimos que tomar cartas en el asunto. Como director me tocó aportar todas las pruebas para incluso ser retirado de su cargo el primer regidor en ese entonces. Todo lo que podamos observar que no esté siendo correcto o que sean comentarios de la propia gente o a través de los medios incluso, por supuesto que estaremos muy pendientes para investigar, para revisar, para checar y respetuosos en el sentido de tampoco tener que acusar a alguien en específico hasta no tener las pruebas contundentes y respetuosos también en el sentido de darle al encargado de esa área, como es el comisionado en este cuerpo colegiado de seguridad, en el caso de nuestro compañero Nando, pues él tendrá que tomar las medidas correspondientes y decirnos a nosotros, al Cabildo, la situación que guarda este tema. Por supuesto que estaremos investigando y revisando puntualmente qué está sucediendo en el Corralón. Jesús Etina Tejero opinó que la libertad de expresión es uno de los principales valores que tiene la ciudadanía, por lo que reprueba cualquier actitud que vaya en contra de este derecho, en referencia a la denuncia pública que el Semanario de Cozumel realiza, después de que personal de seguridad pública intentó comprar todo el tiraje de este periódico para evitar que llegue a la comunidad el pasado sábado. Bueno, yo creo que el propio medio de comunicación, en este caso el propietario, es el que tiene que hacer una denuncia correspondiente ante las autoridades, con el sustento, por supuesto, en el caso de tenerlo, y en el sentido de que nosotros estaremos protegiendo, por supuesto, la libertad de expresión. La libertad de expresión no puede ser coartada en ninguno de sus aspectos, pero bueno, eso le corresponde sin duda alguna al agraviado, en este caso el dueño del rotativo, y en ese sentido, bueno, si tiene las pruebas contundentes, pues nosotros estaremos apoyando, o lo repetir, no estaremos solapando ningún tipo de acción de ninguna autoridad, o no autoridad de ningún ciudadano, yo creo que vivimos y debemos de vivir en un municipio con justicia, en un municipio libre, en un municipio donde todos podamos respetarnos, y en ese sentido, pues las faltas de respeto a la comunicación, a poder vertir la comunicación, pues sin duda alguna no estaremos solapándola, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio.